alumnos del segundo semestre de la licenciatura de artes plásticas y visuales de la facultad de bellas artes en la universidad autónoma benito juárez de oaxaca exponen en la casa de la cultura la exposición trazo en libertad en esta obra el espectador puede explorar un rango de disciplinas técnicas y procedimientos artísticos tanto bidimensionales como tridimensionales cada trazo las figuras el color la textura y el matiz fueron herramienta perfecta para plasmar un grupo de emociones existenciales que viven los jóvenes hoy en día de igual forma trazo en libertad muestra los conceptos plásticos como parte de un proceso formativo de los alumnos de la licenciatura de artes en la guapo esta exposición se podrá visitar hasta el 14 de junio en la galería monte albán de la casa de la cultura con imágenes de pablo cruz informó para mbm televisión carime cruz